Cambiamos de tema, pero ligeramente, porque mantenemos el ojo puesto en lo que está sucediendo en Medio Oriente. Sin embargo, nos situamos en los Estados Unidos y declaraciones que hace el expresidente Donald J. Trump en este sentido ha apuntado que muchos de los rehenes bajo cautiverio de jamás, que todo el mundo está esperando que regresen, están muertos en un momento en el que esta semana el ejército israelí ha recuperado los cadáveres de algunas de estas personas en la franja de Gaza. Recuerden, ya lo dije, lo dije hace un mes y es terrible decirlo, pero lo creo. Muchos de los rehenes que están esperando y mucho de lo que todos en el mundo están esperando, muchos de ellos están muertos, ha dicho durante un acto de campaña celebrado en Nueva York. Es una cosa horrible, pero muchos de esos rehenes están muertos, insistió Trump, quien ha puesto en duda que se pueda alcanzar un buen trato con jamás a medida que los islamistas, ha dicho, no están retrocediendo y que estas personas ya no están vivas. Cuando vi la forma en que fueron tratados, cuando vi cómo fueron metidos en los coches y lo horriblemente que fueron tratados, algunos de los rehenes estarán vivos, ha conseguido, pero muchos están muertos, ha vuelto a remarcar. Es algo muy, muy serio y horrible. Nunca habría ocurrido si las elecciones no hubieran sido maniadas. Nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente, dijo entre la algarabía de sus incondicionales. Es una frase que ella pronunció respecto de distintos eventos geopolíticos en el mundo. Si yo hubiera sido presidente, esto no hubiera pasado. Y por supuesto está habiendo movimientos políticos en lo que tiene que ver con la interna republicana dentro de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump.